Me prometiste azahar y coronades a mí Me prometiste azahar y coronades a mí Y coronades a mí, yo ser un hombre cabal y estar pendiente de ti Yo ser un hombre cabal y estar pendiente de ti Calle real, niña morada, juego de amor y sufrir Por esa calle real que en cuantos paseos yo di En cuanto vuelva pa' atrás, ese paseo es pa' mí En cuanto vuelva pa' atrás, ese paseo es pa' mí Calle real, niña morada, juego de amor y sufrir Por esa calle real que en cuantos paseos yo di Al resguardo de un saguán y a la sombra de un candín Que a la sombra de un candín y al resguardo de un saguán Y a la sombra de un candín Al resguardo de un saguán y a la sombra de un candín Y a la sombra de un candín y en una no se apaga El primer beso te di En una no se apaga y el primer beso te di Calle real, niña morada, juego de amor y sufrir Por esa calle real que en cuantos paseos yo di Con tu padre quiere hablar, la puerta le voy a pedir La puerta le voy a pedir Con tu padre quiere hablar, la puerta le voy a pedir Con tu padre quiere hablar, la puerta le voy a pedir La puerta de vía pedí que me dé conformidad para contigo salir Calle real, niña enamorada, juego de amor y sufrir Por esa calle real que en cuantos paseos yo di Calle real